qué tal mis entrenadores bienvenidos a otro vídeo para el canal bien mis hermanos hoy día a todos nosotros nos ha salido esto ya este cuadrito de aquí que dice condiciones de servicios de pokemon go generalmente de anti actualiza sus políticas ya siempre las actualiza en general cada seis meses una vez al año no es la primera vez que sale este cuadrito no es la primera vez ya ha salido anteriormente posiblemente muchos de ustedes no recuerdan pero que viene el vídeo que estoy haciendo oye víctor que hago aceptar o declinar lo malo es que estoy con el aplicativo fly ya a raíz de que hay personas que están diciendo que si tú aceptas esto desde el aplicativo fly te puede caer el cartel o te pueden banear si te has escuchado esto es falso ya el hecho que tú aceptes del aplicativo fly no va a pasar nada porque porque solamente son políticas nuevas que traen y antic y tener que tenemos que aceptarlas o declinarlas ya depende de ti ahora una recomendación que yo te puedo dar amigo es que si puedes aceptarlo del aplicativo original sería bacán lo aceptas del aplicativo original luego sigues volando luego sigue jugando en modo fly pero si ya lo aceptaste del aplicativo fly no pasa nada porque repito solamente son actualizaciones de los términos y condiciones del juego que sigan jugando en modo fly con sus precauciones como siempre lo han hecho chicos ya solamente de esto quería hablar espero que les sirva a todos ustedes y tienes amigos fly que no saben qué hacer pues ya sabes no pasa nada por aceptar o declinar simplemente son recomendaciones que yo doy lo puedes hacer del aplicativo original y después seguir jugando en modo fly los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad